que rollo plebada bienvenidos a un nuevo vídeo el vídeo del día de hoy se va a tratar de pura vagancia de varias cosas que vamos a hacer literal yo creo que va a ser un blog del día de hoy ahorita voy a comprar el zacate que les comenté para ponerle donde están los voladeros los gallos enfrente por el medio voy a comprar eso también quiero hacer una cancha de boli de voleibol ahí en el rancho voy a ver si mando atrás la tierra voy a comprar la red y vamos a ir plebés aún algo así lo leí ayer a un mega derby internacional los famosos inter que les dicen de gallos el primero que se hace aquí en culiacán dicen que viene mucha gente de fuera que viene gente de honduras y gente pues de todo méxico entonces dicen que hay muchos estantes que va a haber exposición de gallos exposición de gallinas si puedo se los voy a mostrar así que sigan viendo este vídeo que se va a poner algo bien lo agarré echando el agua al palo aquí lo voy a mostrar plebés cómo va a estar el baile la venta plebés desde ayer ando emocionado hijo de la chingada porque ando emocionado hijo de la chingada por por este evento al que voy a ir un amigo mío muy buen amigo mío de allá del rancho el cuidador de los cerritos mire que subió una foto de un gallo y le dije oye a dónde va a ser eso ya me empezó a explicar pues ya lo veo mañana le dije sin falta primero dios aquí la vamos a poner donde está la tierra aquí toda la orilla ahí también es el injusto de ella gire ah tú sí se la sabes este es el consentido de la gallera es el que más me gusta parece que saben que llegó el bueno porque se pueden acatar pues el bueno el bueno el bueno para las harinas y fue su chingada madre cántale hijo cántale el negocio tiene tirando el agua le acabo de rellenar señor chabelo la que rellené el agua ahorita no lo mire y la está tirando anda aquí grabando aquí está pues si le estrellé eso en el lomo pero anda tirando el agua a los gallos para que yo lo mire que anda trabajando el viejo pues y toda la mañana pago costado la maca ya que pasa hijo que pasa que mico oye este premio y hombre hombre ya llegamos aquí donde voy a comprar el zacate se mira bien perro como tienen como lo tienen sembradito y todo el show aquí les voy a mostrar miren venden de los dos aquí ¿por qué crees? los zacate para vender ahí ya ramangaron unos pedacitos vamos a bajar la chingada es aquí cerquita del rancho nunca no sabía yo que tenían si le podemos llamar sembradillo vaya de zacate ¿puedo marcar el chabelo? aquí como ya cortaron y vuelve a salir ¿qué tía? son 17 metros por 4 de ancho si ya si ya cuenta que son son 17 metros por 4 de ancho ya son 17 metros por 4 de ancho ya no 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 lo Lo van a enrollar. Pues así cortan el sacate plebado para todos aquellos que no sabíamos, ya sabemos, en este video van a aprender eso nuevo el día de hoy. Cómo cortan el sacate, cuando van y lo compran a los viveros, los viveros vienen y se surten aquí, y así es como lo cortan. Yo no lo sabía. Una vez me viste y vean, pero en la vuelta ya para el lado de los volatos. Bueno, yo nunca había visto. Así está el pedo plebado. A ver ni chingas los plebados cortando. Y así lo van a echar al carro. Aquí empezamos a poner los plebados. Ya ponlo así, si fuera. Un poquito y unos 30 mil dólares. Agacha. Hay que regalarle más a ese pedazo. Espérselo para acá, no, no. Este es ese bueno, está marcado. Que creen plebado, no nos alcanzó. Sacamos malas cuentas. A ver. Uy. Miren. Sacamos malas cuentas, señores. Esta alergia, que no me deja. Miren. Pero va a quedar algo bien, miren. Ya, Chalo. Si. Primero Dios. Ya que quede completo, van a ver cómo va a quedar. Miren. Miren. Tres mil, ¿qué son de loco? Tres milcientos llegan. Miren. Miren. Hasta resaltan más los gallos. Tres mil. Tres mil. Tres mil. Tres mil. Tres mil. Aquí ya me voy a llegar a Dream Plebes. Aquí me voy a entrar a la feria, miren. Derby Intercontinental. Mega derby. Aquí vienen conmigo el negro y un comandante que andaba un poco ausente. Pero aquí anda en el ruedo. De nuevo. Ahorita Plebes voy a ver qué les puedo grabar ahí adentro. No les aseguro que les voy a grabar todo. Porque siempre les he dicho me gusta respetar. Porque mucha gente se puede molestar. Mucha le puede dar igual. Pero prefiero evitarme un disgusto. Pero como ves el rollo ya adentro. Ahí les voy a pegar una grabada chile. Voy a ir plebada. Cuando eres feo, pero vas armado con la de campeones. Si no más. Me imagino que se refieren a la navaja. Lo voy a grabar todo aquí adentro y lo que hay plebada. Están vendiendo paulas. Un vergal de cosas. Vamos a escuchar comprando cosas aquí plebada. Eh coño. Pachan plebada. Igual de mara que venden aquí. Oscura navaja. Y estas pastillas para que son viejos? Estas? Para desparasitar. Para desparasitar? Lo que doy y tu las compras. En la blanca y la amarilla. Si. Venden un regal de cosas aquí. Miren. Las purinas. Las purinas. Pachan plebada de aquí. Aquí llegamos donde les dije que iba a haber gallinas, gallos y todas las madres. Pachan las gallinas unas prietas que hay. Este que perro está. Este viejo mire. Este es esta guionama. Ya está. Esta guionama también está bien perro. Mira. Esta guionama también está bien perro. Esta guionama. Perro. Está perro. Está perro. vale porque hay más hoy hay cuenta que estamos en bien a diez pero no 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 algo chingón hay una gallina prieta que me gusta tener a aquel lado vamos a ver si la compramos ahorita a ver si nos alcanza porque si chabelo no sé si sea verdad que lo que agarres aquí en 10 mil pesos yo le digo quien sabe si sea verdad no lo dudo no lo dudo pero a lo mejor y si esta guilleta esta guilleta esta guilleta que perra está también miren es otro nivel discúlpenme por las groserías pero es otro nivel un pinto está bien chingón los pintones este lugar a tener el chico era la máquina Pienes que lo están dando en sientes, pero así. ¿Qué es el pintón de Estéreo? La gente plestreó el corazón acelerado a la verga. El corazón acelerado y el emocionado que ando a la verga. La neta. ¿Tienes el pintón de Estéreo? ¿Tienes la grosería de Estéreo? Mira, si usted quiere sacar así, pero la pregunta es esta. ¿Por qué quiere sacar así? Nosotros vamos a ir así con el trote. ¿Por qué? Este es un gallo cubano, puro, dice el viejo de aquí. ¿De dónde es usted viejo? Este viene de Guanajuato. ¿Usted? ¿De Guanajuato? De Leon, Guanajuato. Ahí nomás. Mira. Y ese es un gallo, compaño. Mira. Está bella. A la gente que no te puede meter los cachos, a la gallina. Tú le puedes meter las que tú quieras. Mira, eso te va a nadar. ¿Es un animalero, va? Sí. Para tu gallo. No hay que meterlo en la radio o meterlo en la calle. Te va a sacar, mira. Vá, chempleves. A ver, coge bien. O sea, agarramos a la hora de la comida. ¿Qué le hagan? No, 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 no. No, 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 no. Juega. Juega. Oiga, así te vuelco el corazón, directo. Está mil perros, te lo que veo. Dire, este ya está vendido. ¿Qué hay? los quiquiriquis las gallinas y los quiquiriquis y las gallinas y no se pelean y no se pelean juntos a la gana que es un mundo de animales aquí nos encontramos lo que ustedes dicen que es para la comida para el agua entonces para que es y también le puede echar comida en la tira que fue me preguntó el señor para que era este me dijo que era para el agua que era para la tierra que no tendría polvo si le preguntó el señor que es para la comida que es para la comida pero en fin vamos para los dos yo opino que es para todo un vaso un vaso para que lo usamos para todo hasta para tomar vino hasta para tomar licuado y hasta cereal y todo seguimos seguimos en todo y yo también quiero vamos los rascaderos de colores miren tú Alejandro miren los voladeros están perros gruesos pasamos a comer pasamos a comer mi comandante que pediste? no que sabía no que sabía? no no traía hambre es que no pique un provecho para todo lo que están comiendo ya vamos saliendo ya vamos saliendo del evento de este derby intercontinental y Chabelo va con la bolsa bien jodida perdió y tú? también perdiste? sí pero mañana pienso mañana me voy a llevar la bolsa retacada compa con eso entonces va a ser todo por hoy plebada así le finalizo este video la verdad me gustó un chingo el evento espero tener la oportunidad de volver a venir en estos días entonces va a ser todo por hoy plebada muchas gracias por todo el apoyo seguro para adelante ánimo